Música Presten atención los rumberos de ayer Si mucha atención los rumberos de hoy Lo que quiero es divertirlos como nunca Con el sábado la rumba de ayer y hoy Con el sábado la rumba de ayer y hoy Música Presten atención los rumberos de ayer Si mucha atención los rumberos de hoy Lo que quiero es divertirlos como nunca Con el sábado la rumba de ayer y hoy Con el sábado la rumba de ayer y hoy Música Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Que si la rumba vino del campo Para allá también que yo me voy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Bailando este rico son y la rumba de corazón Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Cuando viene la rumba con sabor y melodía de hoy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Si lo que quiero es divertirlos como nunca Con la rumba de ayer y hoy Ahí Y mira que bonito Tiene sabor Tiene sabor, 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 tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor